Un pre-party es ese momento icónico en el que vas a casa de un colega con tu neceser, tu outfit, toneladas de purpurina y os montáis una fiestecilla en el baño antes de salir. Hoy mi pre-party es con Alicia Revilla. La tía es perseverante, creativa y su sonrisa me transmite mucha confie. No ha parado de crecer desde que llegó a TikTok y de hecho ya está en el millón de seguidores, cosa que me parece un motivo más que suficiente para salir a darlo todo y montar un fiestón. Pero vamos, que estás invitado a venirte con nosotras si quieres. ¡Hola! ¡Hola, Kuki! ¡Hey, pasa! ¡Hala tía! Pero tienes una habitación grande y con muchísima luz. Sí, la luz era importante. Es que llevamos aquí relativamente poco en este piso. Pero estás mudado. Dos meses, sí. No te he contado, vamos a salir esta noche y vamos a salir en modo discoteca, pero de tarimas. Pensa que te ponen reggaetón, como que tú te vienes ya arriba y te subes a la tarima. Vale, yo no salgo a la discoteca desde antes de la COVID. Sí. Vale, ¿y eso? ¿Por qué no has querido? No. Bueno, a ver, es que yo no soy muy fiestera. Me encanta quedar con mis amigos en casa de alguno, poner música, unas pizzas, un juego de mesa, echarme las risas. Discoteca no mucho. Pero tú con todo controlado. O sea, en tu entorno y tu segura, ¿no? Las discotecas siempre me han dado bastante pereza. Pero cuando salgo, como salgo muy poco, me lo pasas. Claro, te lo pasas. Pues hoy te pones ese outfit para salir. Hombre, es el outfit de vuelta. Entonces, tiene que ser iconic. Vale, soy. Vale. Me has contado antes que tú has estudiado public. Sí. En la Pumpeu Fabra, ¿verdad? Sí. Yo también. ¿Ah, sí? Hemos estudiado la misma carrera, tía. Y al salir, ¿qué hiciste con tu vida? O sea... Creatividad publicitaria. Vale, de copy. Copy, copy creativa. ¡Qué guay! ¡Qué fuerte! Sí, sí, tía. Si tú ahora miras hacia atrás, rollo, vale, yo he estudiado esto, he hecho esto y luego me metí en redes y ahora estás viviendo de esto. O sea, literalmente. Sí. ¿Tú cambiarías algo de lo que has estudiado o te hubieses puesto antes, a lo mejor, en redes? No. Yo creo que esto me ha llegado cuando me tenía que llegar. De hecho, lo he pensado muchísimas veces. Hay mucha gente que dice, jo, ¿por qué no me ha pasado esto con 18 años? Yo le agradezco a la vida que esto no me llegara con 18 años porque no estaba preparada. ¿Te afecta en tu vida personal? ¿Lo notas a veces que te...? Sí. 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 O sea, quien te diga que no, miente. Hay días que acabo de irenada. Es mucha energía la que pongo, claro. Encima, yo ya sufría de ansiedad antes, entonces esto ha sido un challenge para mí. Claro, o sea, ya sufrías de ansiedad antes de tener casi un millón de seguidores. Desde los 11 años. En mi caso la ansiedad siempre se ha agudizado en un momento en el que mi vida pues estaba pasando X cosa, entonces la ansiedad kicks in y yo estoy ahí luchando y esta vez ha sido otra vez así. Y tengo días mejores o peores, pero ahora estoy en un buen momento. Yo voy a empezar a maquillar. Supongo que empiezas por la base, entiendo. Sí. Bueno, siempre me hidrato la piel antes. A no ser que me haya hecho el skin care. Si me maquillo a las 5 de la tarde me pongo crema otra vez. Porque es muy importante el aspecto de la piel. Al final lo que le vayas a poner encima, claro. Claro, eso nos ha enseñado todos los vídeos de la rutin, de las famosas, que he visto absolutamente todos, empiezan echándose como 20 serums y 20 cremas en la cara. Tal cual. O sea, Rosalía, ¿tú has contado de serums que se echan en la cara? Pero yo no sé si eso es verdad, ¿eh? O sea, yo amo a Rosalía, pero no nos engañes. Tú te echas 20 serums cada mañana. Mira, yo me he hecho por la mañana vitamina C, ácido hialurónico, contorno de ojos y crema hidratante y crema solar, que eso es muy importante. Ya, pues yo la crema solar no me la pongo. Voy a estar como una pasa a los 30. Voy a aprovechar ahora para hacer estos vídeos porque luego no voy a poder. Eso es lo típico que te dicen de da igual lo que te eches, si no te echas protección solar. No estás haciendo nada, ¿no? Bueno, pues esto que no lo vea mi madre, que se va a enfadar mucho conmigo. ¿Tú consideras influencer? Empezando por ahí. No lo sé. O sea, creadora de contenido, sí, 100%. Vale. Ahora, ¿influencer? Pues no sé, no sé hasta qué punto tengo influencia. Pues supongo que alguna, ¿no? Me sigue mucha gente, pero yo el concepto influencer lo tenía relacionado con un personaje que te enseña más o menos lo que hace en su vida y entonces pues la gente le sigue. Y yo no hago eso. Yo realmente me siento, pienso ideas, lo grabo, lo edito, lo publico. He llegado a donde he llegado publicando máximo dos vídeos al día. Máximo. Y siempre intentaba que fuera uno más potente y el otro como talento o algo así, sí. Me voy a echar la anteojeras, que eso para mí es muy importante. Entonces, de este mundillo que, bueno, llevas poco tiempo, pero ya te ha dado tiempo a vivirlo desde dentro, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta? Lo que más es que puedo al final, o sea, a mí siempre me había gustado, mi sueño es ser actriz, es algo que tengo súper pendiente formarme en tema de interpretación y al final es estar delante de la cámara. Muchas veces hago vídeos de estos de outfits inspirados en series o pelis y entonces intento interpretar y lo mezclo con algo que también me apasiona, que es la moda. Entonces, poder mezclar eso y decidir yo, hacer el filtro yo, por ejemplo, como copy creativa, es muy guay hacer el filtro de lo que sí y lo que no. Y evidentemente que te marcas que siempre te has comprado y tal, te regalen cosas y eso también es muy guay, no te voy a mentir. A nivel D, para el control de la ansiedad y tal, cuando te dedicas a esto, ¿qué trucos tienes o qué haces, qué consejos sigues? Parar. O sea, parar de hacer cosas. Es parar, sí, desaparecer. Al final, sé que es muy importante la constancia, pero más importante es mi salud mental y si lo necesito, desaparezco ese fin de semana. Y al final, la gente que me sigue y que le gusta mi contenido estará ahí el lunes cuando vuelva. Priorizo estar bien a que TikTok o Instagram no me enseñen los vídeos. Ya volveré a coger el ritmo. A ver lo que trae Alicia. ¡Ella! Tía, pero qué guapa. Qué guay. Oye, pero me encanta cómo te quedan las plumas, el color. Ya, es muy guay. Es que este set es muy potente, es muy guay. Desapercibida no vas a pasar, eso sí. No, no, eso seguro. ¿Te has gustado mucho? Me lo he puesto dos veces, creo. Estas fiestas me lo he puesto una vez y luego, claro, es que cuando me lo pongo para vídeos, yo ya cuento con qué me lo he puesto porque ya se ha visto que me lo he puesto. Exacto. Qué guay. Entonces, técnicamente, dos veces. Yo este le veo muy buena a ti. Sí, sí. Pero ya que hemos preparado dos outfits, digo yo que aprovechémoslo, nos los probamos y luego ya decidimos si eso. Vale. Yo creo que este... A ver, Alicia. Ella, muy bien. Vas muy guapa aquí. Este me gusta más, creo. Claro, es que así también vamos a juego. Sí. A mí me gusta. Mucho. Vas más cómoda, con este que con ese. No sé si más cómoda, pero más discreta. Eso es seguro. No te gusta tanto llamar a lo mejor la atención y tal. No sé, sí, creo que este mejor. Además, a mí me gusta mucho hacer esto de tener un outfit tal vez más básico y jugar con los complementos. Creo que es más guay. Entonces, vamos a ponerle ahora complementos a esto. Vaya, me parece bien, porque yo tampoco me he puesto ni pendientes. Pues mira estos pendientes. Yo creo que van a quedar muy guay con el top. Lo guay de estos pendientes es que me los compré hace muchos años y se han vuelto a poner de moda ahora. Y cuando me los compré no los pude lucir tanto como ahora. Entonces es muy guay, sí. Es como que lo anticipé. Y un bolsito así, con un poco de color para acabar de darle el toque al outfit. Es guay. Me gusta. ¿Ya no quieres ir contigo? ¿Por qué no? ¿No ha deseado que haga en mí? No, hombre, no. No, no. Está frío y no le va a dar tiempo. Ya está. Bueno, me brindís antes. Claro, sí. ¿Por qué brindamos? A ver, por nosotras siempre. Eso sí. Yo quería aprovechar un poco el brindis también para darte las gracias. Porque esto, cuando yo empecé a subir vídeos, tú me seguiste en uno de esos vídeos y yo te dije, como una fan loca, muchísimas gracias, tía, me encantó tu canal. Y tú me mandaste un mensaje súper bonito y me diste ánimos y me pareció súper bonito, así que quería darte las gracias. Vale, pues vente, pues por eso va, porque sigas creciendo muchísimo. Exacto, por las chicas ventito. Es muy bonito. Sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Es la más natural. Venga, vamos a por el abrigo. Aunque arruine el outfit parcialmente, vamos, vamos. Momentáneamente. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cojo el hueso? Sí, mejor. A ver, me apaga.